A 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, celebramos este hecho, este hito histórico a nivel nacional e internacional. Esta ley que le otorga, nos otorga a las personas la posibilidad de ser reconocidas y respetadas a partir del género con el que nos autopercibamos. Ya no solo se trata de cómo vamos a vivir, sino que va a estar en nuestro documento, está ya en nuestro documento implementado nuestro cambio de nombre, sexo y imagen. Redunda en otros derechos, por ejemplo, el derecho que nuestro documento de identidad responda a la identidad de género con el que nos percibamos, el derecho a ser atendidos en la salud, tanto pública como privada, a partir del género con el que nos percibamos. No solamente se va a reconocer a la persona conforme al sexo que siente, independientemente de él asignado al momento de nacer, sino que parte de un paradigma despatologizador, es decir, que no hace falta la intervención quirúrgica o el cambio de sexo para que la persona sea tratada como se identifica, como se autopercibe. Hay varias cosas que nos faltan todavía, o sea, más allá de que nosotros tenemos una identidad, no está tan, o sea, hay cosas que no están tan sobrevaloradas en ese sentido, como por ejemplo las mutuales. Vos podés decir, Flor, vos te haces un tratamiento hormonal y corre por tu mutual. No, no, no corre por tu mutual. O sea, hay cosas que no están todavía bien hechas, más allá de que tengamos nuestra propia identidad de género. Podemos estar pensando en una sociedad, en una comunidad más solidaria, más empática y que nos podamos reconocer entre todes, sin importar nuestras opciones, ni genéricas, ni sexuales, ni raciales, ni religiosas, ni ideológicas. Es la base. O sea, somos esto y está plasmado en nuestro DNI. Es tan importante como todo lo que va a venir, pero faltan cosas por venir todavía. Es un horizonte para nosotros seguir trabajando en el acceso a la educación, a la salud, al sistema formal de trabajo. Así que seguimos trabajando para mayor inclusión.